Para los contribuyentes, hasta el 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de impuestos. Por eso, la Secretaría de Administración Tributaria pone a disposición de los usuarios asesores especiales para resolver cualquier duda en el trámite. En rueda de prensa, el presidente de la ANEFAC, Helio Olmedo Castillo, explicó que el requisito es obligatorio. De lo contrario, la autoridad puede pedir una auditoría al contribuyente y se generan trámites que pueden llegar a recaer en multas. Por lo anterior, en los módulos de Morelia, La Piedad, Uruapan, Zaguayo, Zamora, así como en el que instalaron en el edificio 4 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde personal del SAT y contadores estudiantes ayudarán a los usuarios a llenar su declaración. En ese sentido, Olmedo Castillo comentó que en el 2018 la meta de recaudación aumentó un 3%, sin embargo, el número de contribuyentes disminuyó derivado a la crisis económica del país, por lo que el nivel de cumplimiento a tiempo también ha ido a la baja. Carla Yala, Respuesta Gracias. Gracias. Gracias.